La mano, la mano, ahí está la mano Llegaste a mi vida, solo para hacerlo y sufrir Eres mujer mala como has querido, me has burlado de mí Y yo me pregunto por qué te refugias en tanta malidad Ay, perdón, es porque eres mujer mala, vive lo mismo que mal ¿Quién me quedas llorando? ¿Quién me quedas sufriendo? Sé que no te importa, malas, tú no tienes sentimientos ¿Quién me quedas llorando? ¿Quién me quedas sufriendo? Sé que no te importa, malas, tú no tienes sentimientos Madagascara, malas, eres mala Por ti voy a crecer a mis desprecios, me voy a hacer yo sufrir Madagascara, eres mala Por tus mentiras y tus pecados estoy llorando por ti Llegaste a mi vida Solo para hacerme sufrir Eres mujer mala como aquel doble Me han burlado de ti Y yo me pregunto por qué te refugiaste En tanta maldad Pero no te importa que eres mujer mala Y yo te quiero ¿Quién me vayas llorando? ¿Quién me vayas sufriendo? Solo no te importa mala Tú no tienes sentimientos ¿Quién me vayas llorando? ¿Quién me vayas sufriendo? Pero no te importa mala Tú no tienes sentimientos No, no, no Habla, habla Tú eres mala Por tu belleza Y tus despedidas Y ya me haces yo sufrir ¿Quién me vayas? ¿Quién me vayas? ¿Quién me vayas? Por tu belleza Y tus despedidas Estoy te amo ¿Quién me vayas? Por tu belleza Y yo te quiero O, 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 oidó ¡Perdón! ¡Otra vez! ¿Quién me vayas? 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 Y por tus mentiras y tus engaños, te estoy llorando por ti. Y por tu nombre más de la maravilla musical de México, el Diner Clan en esta noche. Van a bailar, van a gozar con esos temas que ustedes han hecho éxito durante 50 años de trayectoria musical. Bienvenidos sean todos, pasenlo de lo mejor, diviéranse con la música del Diner Clan en esta noche. Y Jessica, de buen entonces. De buen segundo vuelta, vamos a bailar bien pegadito. ¡Sombre! ¡Yup! ¡Vamos a bailar bien pegadito! ¡Vamos a bailar bien pegadito! ¡Bebonito, bebonito, tu bambosa, gualachan de amor! ¡Sinadol agregue, conmovinito, que de mí se están saliendo dos retales de bailar! ¡Ay! ¡Ay! Vamos a bailar Para que puedas gozar al ritmo de guacharaca Mueve la cintura a pie y lo que es linda mulata Bailando pegadito, que bonito repuntito Nos vamos a guachar, mi amor Dándole a tu cuerpo movimito Que de mí se está saliendo, no le parece bailar Bailando pegadito, que bonito repuntito Nos vamos a guachar, mi amor Dándole a tu cuerpo movimito Que de mí se está saliendo, no le parece bailar Bailando pegadito, que bonito repuntito Nos vamos a guachar, mi amor Dándole a tu cuerpo movimito Que de mí se está saliendo, no le parece bailar Bailando pegadito, que bonito repuntito Nos vamos a guachar, mi amor Dándole a tu cuerpo movimito Que de mí se está saliendo, no le parece bailar Y a gozar Bailando pegadito, que bonito repuntito, que bonito repuntito Que de mí se está saliendo, no le parece bailar Y se te cambiaban, no le parece bailar Que de mí se está saliendo, no le parece bailar Sin ningún testigo Sin ningún testigo Estoy enviando Estoy enviando Me estoy preparando Bailando pegadito, que bonito repuntito, que bonito repuntito Que de mí se está saliendo, no le parece bailar Que de mí se está saliendo, no le parece bailar Bailando pegadito, que bonito repuntito Sin ningún testigo Sin ningún testigo Estoy enviando Estoy enviando Estoy enviando Estoy enviando En la escuela del amor Me estoy preparando Me estoy preparando Me estoy preparando Qué rico Bueno, nosotros ¿Cómo estamos? Qué bonito